Y después de la quemada, recogemos las demisas para darle cristianas de cultura a este robo. Entonces, es importante que lo hagamos con calma, con respeto, porque la verdad es que hoy nos estamos manifestando de manera pacífica, de manera social, de manera de amistad. Y hemos, digamos que, rogamos el favor a estas personas que tienen que ver, que nos atienda, que podamos entrar a un diálogo. Vamos también a pedirle al Honorable Consejo Municipal, que de su manera de saber y entender, también llamen y citen al señor alcalde a una sección para que los concejales que son coadministradores del municipio le haga de pronto entender esta manifestación de inconformidad que tenemos. Entonces, la gente en protesta de este abuso contra la sociedad, contra la parte económica de la gente, están quemando sus recibos. Y es una manera pacífica de protestar. Esto es un símbolo de que ya nos cansamos de que realmente no se le paren bolas a las inconformidades que van saliendo del pueblo.